Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de este su canal Android Review En esta ocasión les traemos un nuevo video en el cual les estaremos dando información del juego Puck News Day Como ustedes saben se ha programado una prueba más para poder jugar este juego Ya para tener todo listo para su lanzamiento el 11 de noviembre Así que les traemos una información, hemos encontrado una APK y está disponible en un canal de Telegram Que les estaremos dejando el enlace en la descripción de este video Ustedes pueden acceder, irse en archivos del canal y ahí podrán descargarlo Básicamente el juego pesa un poco más de 1 GB y pues tendrán que tener un gran internet para poder descargarlo Así que chicos, otra cosa que les quería informar Lamentablemente en nuestra región no estará disponible esa prueba que se espera que se lance en la madrugada de mañana O en la noche de este mismo día Así que hemos encontrado una posible solución y la solución es que se adquieran un UVP El UVP consiste que son aplicaciones que te conectan a servidores de distintos países Por ejemplo, si tú eres de México y con el UVP podrás conectarte a servidores de Japón o servidores del continente de Asia Así que ese podría ser una opción Lamentablemente nosotros no tenemos como una recomendación a uno de estos empresas que proporcionan el servicio Y pues pueden investigar un poco más como conseguir un UVP de calidad y poder acceder al juego Book New State Así que así es chicos, si quieren jugar pues la APK ya está disponible Solamente deben adquirir un UVP de calidad para poder jugar Eso sería todo Así que nosotros estaremos probando más tarde Y pues para mañana traerles un gameplay del juego De que se ha vivido, que no Como sentimos la modalidad Les estaremos publicando aquí un video Así que si tú estás interesado en saber cómo es el juego Ver sus gráficos Nosotros estaremos publicando videos constantemente Así que sin más que decir chicos Yo me paso a despedir Nos vemos en un próximo video Hasta pronto